¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Woo! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Yo voy al frente! ¡Me ofrezco con valentía combatir con rebeldía! ¡En sus marcas! ¡Listos, fuera cohetes! ¡Cohetes! ¿Qué traes en el bolsillo? ¿Un cohete? Por favor, permita que mi cañón y yo resolvamos este conflicto. Esta es mi pistola, calibre 350... y 7. ¿Cuál es la mejor manera de romper el hielo? Un cañonazo. ¿Qué cuentas? Cuatro ojos. Me encanta tu mecha. ¿Tiene nombre? Los ojos en el enemigo, Rumble. Oye, Timo, ¿esos hongos son tus raciones o tus municiones? Caen como moscas. ¿Así todos juntitos? ¿Qué? ¿Ya no hay más? ¡Bum! ¡Se acabó! Son carne de cañón. Con la mira en alto. ¿Dónde está la acción? ¡Tráiganme a los malos! ¡Ay, llenos acasco! Ponte en mi camino y mira cómo te va. Te reto a retarme. No les duele si no les pegas. Serán muchos, pero no muy machos. Deja que yo me encargue. Los ganadores no se esconden. ¡Que comience la fiesta! Solo dime a dónde apuntar. Luego les caigo por allá. Un artillero de bundle no muestra la colita, a menos que sea para burlarse. La verdad no hay órdenes, más bien sugerencias. ¿Quieres ver fuegos artificiales? Si vale la pena tirarle una vez, ¿por qué no dos? ¿O tres? Es hora de reposicionar el contraataque. ¡Retirada! Regresando a la base. De regreso a la acción. Tengo que seguir luchando. ¡A la carga! ¡Vámonos rapidito! ¡Disparen a discreción! ¡Ya! ¡Fua! ¡Ya! ¡Fu! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡No se rindan! Solo pasaba por aquí. Ve un brinquito. Un pequeño atajo. ¡Ahora sí! ¿Quién quiere? ¿Tú quieres? ¡Dale! ¿Quién quiere más? ¡Denles! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Cuidado con la mecha! ¡La atrás! ¡Tik Tok! Se acaba tu tiempo. ¡Ja, ja, ja! Te lo dije. Estás en problemas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cuidado abajo! ¡Despegando! ¡Sorpresa! ¡No lo viste venir, ¿verdad? ¡Pas! 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 ¡Gracias! ¡Amortiguaste mi caída! ¡Ay! Estuvo cerca. ¡Ay! ¡Ni me tocas! ¡Casi! ¡Oh! ¡Retirada! Eso estuvo cerca, pero solo un poquito. ¡Aterrizar es la parte difícil! Jamás me preocupé. ¡Ay! ¡Me sacó el aire! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! Esa va a ser una buena historia para los reclutas. ¿Crees disparar mejor que yo? Impresionante lo poco que me impresionas. ¡Tarán! ¿Nunca te han dicho que eres un poquito llorón? ¿Qué haces con esa pistolita? ¡Sígueme el ritmo, viejito! ¡Corky! No eres el único yordle que sabe volar, ¿eh? Si sabes cómo usar un arma, no necesitas más que una. ¡Ay, Veigar! Te ves tan lindo cuando te enojas. ¡Ay, Veigar! Cuéntame todo tu plan diabólico. ¡Six! ¡Fíjate dónde explotas! ¿De qué sirven los fuertes? Van a necesitar una torre más alta. Voy a soplar y soplar hasta la torre derribar. ¡Bum! ¿En la torre? ¡No! ¡Nos vemos! ¡Cañonazo! ¡A un lado, amiguin! ¡Hola, hola! ¡Quítate! De cerca de lejos te pego igual. ¡Correo aéreo! ¡Bú! ¡Piloto al bombardero! ¡Fuera bombas! ¡Intenten dispersarse! ¡Dos de un tiro! ¡Gol! ¡Casa llena! ¡Estoy alerta! ¡Con cuidado! ¡Mucho ojo! Misión de reconocimiento cumplida. ¡Al ataque! ¡Comenzando! ¡Acerquémonos! Se unieron al ejército equivocado. ¡Déjamelo a mí! Oye, ¿a dónde te fuiste? ¡Háganse pedacitos! ¡Plas! 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 Bueno, hay daño y hay daño. ¡Re que te 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 te! ¡Aniquilado! ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves. ¿Qué te pareció la paliza al estilo Bandu? ¿Tienen tapones para los oídos? ¡Ay, qué chévere! ¿Esa prueba de bombas? A ver si esto aguanta la primera explosión. ¡Ay, ya quiero probarlo! ¡Ay, me encanta cómo se ve esto! ¡100% riesgo! ¡0% consecuencias! ¿Dónde me apunto? ¡Es hora de vivir en el peligro! ¡Sólo tengo el plan A! ¡A la carga! ¡Todo lo que se llame infinito debe ser fantástico! ¡Es justo la espada explosiva que siempre soñé! Este suspiro los va a dejar sordos. ¿Cañones contra armadura? Ganan los cañones. Yo no me cubro. Se cubren de mí. ¡Yo bailo al son de mi cañón! ¡Genial! Me da un poquito de asco, pero genial. ¡Que se quede con la sangre! Yo solo busco acción. ¡Ahora sí que esto se va a poner bien picoso! ¡Ah, para situaciones de alta tensión! ¡Con esto nada me detendrá! ¡Ahora seré libre! ¡Libre! ¡Trampas, redes y vides! ¡Esta es su peor pesadilla! Ahora soy realeza, ¿verdad? Por aire, tierra y alta mar, Bandle siempre va a triunfar. Marchando al ritmo de un cañón, con Bandle va mi corazón. Porque luchamos con fervor, por la victoria, ¡sí señor!